Hola, soy Iris Vergara y estás en Comunicastor, las noticias del acontecer universitario. El 9 de febrero, en la UTP, dieron inicio a las maestrías en Ingeniería Necatrónica y en Gestión e Innovación en las Organizaciones, con una ceremonia protocolaria. El 11 de febrero, se llevó a cabo la reunión de trabajo entre el rector de la UTP y docentes de las carreras de negocios y gastronomía en el Auditorio del CICE. El pasado 11 de febrero, dio inicio el proceso de admisión para TCU 2022. Te invitamos a que revises la convocatoria y formes parte de la comunidad UTP. Mantenerse al pendiente de nuestras redes sociales y página oficial de la universidad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Esto fue Comunicastor. Hasta la próxima.